Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor incidencia en asaltos en carreteras. A la fecha se han reportado 552 robos. Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla tiene detectados cuatro puntos críticos. El tramo carretero que conecta San José-Cuyachapa, la carretera Zacatepec-Perote, la autopista México-Puebla en el tramo de San Martín-Texmelucan, así como la autopista siglo XXI pasando por Atlixco. Juan Felipe Ramírez, presidente municipal de Jaltetenco-Morelos, destacó que las carreteras que conducen al estado de Morelos son paso de huachicoleros, por lo que se cuenta con la presencia de las diferentes corporaciones de seguridad para combatir este delito. Es la entrada, mira, los huachicoleros es tema y asunto, te digo, de la seguridad, parte de la seguridad. Es la entrada, ahí tenemos la entrada a la autopista siglo XXI. Nosotros hacemos lo propio en difundir temas de precaución con la ciudadanía. El peligro que existe el tener o almacenar combustible, no tener la precaución. Hacemos lo propio. La operación es completamente del estado, los operativos, completamente de la federación. También Policía Federal ha estado actuando en los operativos y retenes ahí en la entrada o salida de lo que es el estado de Morelos con el estado de Puebla. Y nosotros, pues, lo que nos toca nada más, la información y prevención en ese tema también con la ciudadanía. El edil destacó que en cuanto a delitos que involucran al crimen organizado, las autoridades locales se mantienen al margen, dejando operar a las corporaciones estatales. Mira, el tema de asuntos, yo también me mantengo al margen. Sí, sí, es el estado y la federación los que se dedican a atender estos asuntos. Nosotros hacemos, te digo, lo propio, la prevención y la invertimos. Tenemos actividades culturales, actividades deportivas y estamos invirtiendo en esa parte de la prevención como gobierno municipal.